Y llegamos levantando tierra para todas las suegras Señores tengo un problema que no puedo resolver Mi suegra se ha perdido y le llora a mi mujer Avise a la policía también a los periodistas Que la busquen mar y tierra al volver de pasar Si esto contesta, si le vamos a ayudar Pero nos tiene que dar señas tiene su suegra para poderle contar Han visto el cuerpo de una ballena Pues ni más ni menos Y la boquita del hijo potamor Pues ni más ni menos Han visto como mira una loca Pues ni más ni menos Sabe mecánica, sabe herrería, levanta A pesar que guste el boxeo, que es comunista Que es spiritista, que es mediabro, que te guste el rock ¡Levántele tierra, señorita! ¡Levántele! ¡Ah! Señores tengo un problema que no puedo resolver Mi suegra se ha perdido y le llora a mi mujer Avise a la policía también a los periodistas Que la busquen mar y tierra al volver de pasar Si le vamos a ayudar Pero nos tiene que dar Señas tiene su suegra para poderle contar Han visto el cuerpo de una ballena Pues ni más ni menos Y la boquita del hijo potamor Pues ni más ni menos Han visto como mira una loca Pues ni más ni menos Sabe mecánica, sabe herrería, levanta A pesar que guste el boxeo, que es comunista Es spiritista, que es mediabro, que le guste el rock Yo le suplico quien se le encuentre Que le toque la casualidad Tengo un sueño acariciado Y le pido que lo haga en realidad Ay, ay, ay Y se quede con ella Ay, ay, ay Y se quede con ella Ay, ay, ay Y se quede con ella Porque no la quiero No, 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 mi suegra no la quiero No, 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 yo no quiero a mi suegra No, 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 yo no quiero a mi suegra No, 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 mi suegra no la quiero No, no, no No, 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 mi suegra no la quiero a mi suegra No, 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 mi suegra no la quiero a mi suegra